¡Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo! Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. ¡Se van a enfrentar Real Madrid y el FC Barcelona! Soy Carlos Martínez y conmigo está un auténtico experto, Julio Maldonado, Maldini. Un placer acompañarte, Carlos. Saludos a los espectadores. No hay un solo partido en España y casi me atrevería a decir en todo el mundo capaz de compararse con este. Nunca decepciona. Por ejemplo, en toda la historia solo ha habido ocho empates sin goles. ¡Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy! ¡Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Suy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy-Soy. Para Dani Carvajal, Marcelo, Toni Kroos, Modric, Isco, Bain, Mariano, Benzema. ¡Viva! ¡Comienzo el encuentro! Bueno, Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Hombre, Piqué, ojo, cuando está Piqué en el campo es que por eso le llaman Piquenbauer, porque sale bien con la pelota. Y una cosa muy importante de Piqué, el desplazamiento de balón en el largo que tiene. Sí, los delanteros van a sufrir de lo lindo. Rafael Varane. Modric. Isco. Bale. La controla Benzema. No, la pierde a manos de Jordi Alba. Se lo lleva por delante. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. Decide jugar en largo. Vaya ocasión para Filipe Coutinho. Eso está muy lejos. Esta jugada, esta jugada, define lo que es un contragolpe perfecto. Mereció ser gol sin duda. Real Madrid. Todavía no han disparado entre los tres palos. Isco. Mariano. Messi. Rafael Varane. Sergio Ramos. Isco. Racky Pitch. Messi. Buena, buena carrera por la derecha. Ahora busca quién centrar. Intenta superar la defensa por bajo. La desliza a través de la defensa. Balón largo por arriba. Va a marcar. No puede fallar. Lo vuelve a intentar. Gol. Real Madrid. Esto es lo que pasa cuando el portero apicia. Gol. Gol facilito. Pero qué difícil y qué ingrato es ser portero muchas veces. Y fíjate, un fallo y hasta gol. Es que no han conseguido atajar la pelota y la han mandado al fondo de la red. Pero no, claro. Gol. Gol. ¡Gracias! ¡Se ponen por delante! Un gol de esos que llamamos psicológicos y que puede cambiar mucho las cosas en la segunda parte para colocar el 1-0. ¡Visto! Quedan cinco minutos de la primera parte. Decide abrir el campo hacia la esquina. ¡Despeja por Lozano! ¡La controla Filipe Coutinho! ¡Golpea en busca de un compañero! ¡Tony Kroos! ¡El siluato del árbitro señala el final de la primera mitad! ¡Buen fútbol hasta ahora! ¡Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte! Han desplegado un fútbol ofensivo y directo. Y van por delante en el marcador, lo que seguro que va a gustar a sus seguidores. Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte. ¡1-0! ¡Un solo gol de diferencia entre ambos equipos! ¡Empieza la segunda parte! ¡Real Madrid va en cabeza por ahora! ¡El resultado es 1-0! ¡Y consiguen despejar! ¡Luis Suárez! ¡Qué calidad! Sergio Ramos ¡Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno! ¡A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto! Rakitic Sergi Roberto ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta! Marcelo ¡Pase largo al hueco! Nadie Carvajal Isco Consigue efectuar el pase ¡Bale! Supera la defensa por alto ¡Hay movimiento en la banda! Parece que va a haber un cambio ¡Hace una entrada! Pasó la línea Pasó la línea Real Madrid Tiene dos cambios para reestructurar su estrategia Sergi Roberto Jordi Alba Sergi Roberto Jordi Alba Y busca jugar con la línea de ataque Rakitic Jordi Alba Filipe Coutinho Busca una fisura en la línea defensiva Hoy están que lo bordan todo Intratables arriba Intratables abajo Toni Kroos La controla Benzema Fútbol Club Barcelona Ha tenido mucha fortuna Vuelca hacia la derecha Rakitic Le pega hacia adelante Rakitic Balón por alto entre líneas Marcelo Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo Ya no queda nada Si quieren hacer algo Ya están tardando Pase largo buscando el hueco El árbitro da por finalizado el encuentro Han ganado por la mínima Y se lo deben principalmente a la defensa Que ha estado insuperable Real Madrid tenía un mensaje claro Solo valía la victoria Y es que estos partidos Estos desbis tan especiales Tan importantes La clave no es guardia Ni la forma La clave es ganar Hay que ganar Termina así la función Gracias por estar con nosotros hoy Julio Voy a entrar a ganar ¿Por qué no es guardi? Communico Y se va a ser ¿Por qué no es guardi? Ate Gracias.